¡Dale que se acaba! Muchísimas gracias, Dino Palomino, la señora Vilma, ¿dónde te encuentras? ¡Señoras y señores! ¡En el escenario! ¡Guachual de Lima! ¡Producciones! ¡Palomino! ¡Dino Palomino! ¡Gracias a los claveles de Iusita! ¡Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba! ¡Nos vamos! ¡Este chiquillo que ayer me miraba! ¡Este loquito que ayer me miraba! ¡Tiene bonitos ojos! ¡Tiene bonitos labios! ¡Tiene bonitos ojos! ¡Tiene bonitos labios! ¡Ay, ay, ay! ¡Eder Ponce! ¡Nos vamos por Trujillo! ¡Este chiquillo que ayer me miraba! ¡Este loquito que ayer me miraba! ¡Tiene bonitos ojos! ¡Tiene bonitos labios! ¡Tiene bonitos labios! ¡Tiene bonitos labios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dónde estará ese chiquillo de lindos ojitos negros! ¡Ay, viva! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Dónde estará! ¡Tú que viste su puerto Medina! ¡Abajo estará! ¡Abajo estará! ¡Arriba, encostado! ¡Bella que bella! ¡Cosa que goza! ¡En los clavales! ¡Este gordito que me está mirando! ¡Este chiquillo que me está mirando! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito baila! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Besarte y quisiera! ¡Tenarte y yo me hiciera! ¡Besarte y quisiera! ¡Besarte y quisiera! ¡Tenarte y yo me hiciera! ¡Ay, ay, ay! Pero no se puede, porque no estás sano Pero no se puede, en este amor es imposible Para todos los amores imposibles Estoy casado, dice ¿Y qué dices, Lalito? Estamos solteros, ¿ah? Alegría y Comasía ya está casado, creo ¿Y dónde está la gente? ¡Me escucho! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Sentando, sentando, sentando ¡Oh, oh! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga la alegría! Quiero tomar, quiero beber por ese amor imposible ¿Qué cosa? Cantínero, cantínero, dale de cervecitas Para yo calmarla, este corazoncito Para yo matarlo, este dolor que tengo Para yo calmarla, este corazoncito Para yo matarlo, este dolor que tengo ¡Ay, ay, ay, señor cantinero! Pásame esas dos cervecitas Quiero tomar, quiero beber Por ese amor imposible ¿Tú qué? ¿Tú qué dices, Lalito? Lalito está listo Porque ese amor no es imposible Todo es posible Depende de ti nada más Aquí estoy Aquí me tienes Vamos donde quieras A la hora que quieras Castillo Récord Historia musical del Pupi ¿Y cómo bailan mis mini bailarinas? Há' ¡Fíjale! ¡Kiara! ¡El y-se-se-se! ¡Vamos, vamos! ¡Aprovecho, Lalito! ¡Ja, ja! ¡Aprovecho, Lalito! Gracias ¡Gracias!